... ser negativa para el coronavirus, mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria. Una vez finalizada la declaratoria de emergencia sanitaria, se va nuevamente pedir la presentación de dicho carnet, exceptuando la presentación de dicho carnet de vacunación o prueba de detección negativa para el SARS-CoV-2, en las siguientes actividades. La atención en los servicios de salud y farmacias. Inscripciones en el ámbito educativo. Acceso a mercados y supermercados para abastecerse. Transporte interprovincial. Trámites de identificación y servicios policiales. Acceso a la justicia. Atención en entidades financieras. Y reclutamiento para el servicio militar y premilitar. Es la disposición de los 11 ministros de Estado que forman parte del Consejo Nacional Estratégico para Emergencia Sanitaria. Bueno, esas eran las declaraciones que daba precisamente...